Aquel vecín que me diste, aquel vecín que me diste en tu balcón, fue como el beso de Judas, fue como el beso de Judas, fue de traición, fuíme a la mar y pesqué un pescadito en las redes. ¿Quién te pescará a ti, niña de la salla verde? Corazón con tanta pena, Corazón con tanta pena, como vives en el mundo, ¿Cómo vives en el mundo? Yo cantando me divierto, Les penes les disimulo, Desde el pueblín de Colloto, Hasta el palacio de Meres, Hay una resaladina, Te andale, no... Chia clave... ¡Ele!